Llenas, vulgares e infames, caentes en toda mi mundo, pero guiado por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Yo sé que no tiene cerebro, tiene más un infame animal, más tiene que hacer un esfuerzo, me escuchan o pueden respaldar, se ven sus miradas ausentos, no pueden en nada pensar, más hablamos aquí de vida, inconscientes no deben estar. Lo que viene será nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor, una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué inventamos nosotros? Es mucha como nosotros. Ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa, para los que sigan mi juego, y lo mío yo logré tener. ¡Venos ya! ¡Listos ya para el golpe del siglo! ¡Listos ya para un arco especial! Planeando los modos, con mucho cuidado, hablado me hacían y yo me quería ser respetado, amado, alabado, por el gran fortento que soy, y mis sueños al fin llegarán. ¡Listos ya para un arco especial! Gracias por ver el video.